Música ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Y si no fuera por ese Dios, eso Que les pise el dolor Y si no fuera por ese Dios ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Y si no fuera por ese Dios ¿Qué haría yo? ¿Eres tu salvador? Señores, señores Señor, aquí en el cantante Señor, señor Señor, aquí en el cantante Si solo tuvieres En las luchas y en las pruebas Ven Y yo te seguiré Ay, yo te seguiré Maestro Háblame, maestro Háblame, maestro Maestro Háblame, maestro Háblame, maestro Háblame, maestro Háblame, maestro Háblame, maestro Eso, lábame, lábame, lábame Yo tengo una corona Descárralo Tengo una corona Ay, en el cielo, en el cielo Yo tengo una corona Que le doy un favor Espíritu Santo Sáname, sáname, ay, sáname, sáname Espíritu Santo Sáname, sáname, ay, sáname Sáname, sáname, sáname Y sáname con tu poder 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 Espíritu Santo Ven a mí, ven a mí Oh, ven a mí Ven a mí, ven a mí Y ven a mí Y ven a mí con tu poder Y ven a mí Y ven a mí Y ven a mí Y ven a mí Es el poder, el espíritu santo Así, 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 así se acababa de él Así, 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 así se acababa de él Aquel camino, sobre el seguro Aquel camino, sobre el seguro Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder Y dale la libertad, y dale la libertad Y dale la libertad, y dale la libertad Es el poder, el espíritu santo Es el poder, el espíritu santo Y se mueve, se mueve, se mueve Y el agua está poniendo, y quema, y quema Y quema el corazón a Dios Y sobre lo del todo El Espíritu Santo, El Espíritu Santo, El Espíritu Santo, y el Espíritu Santo. Así, 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 así se acabó el día, así, 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 así se acabó el día. Eso, adorale, adorale, adorale Eso, 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 eso Deja que el espíritu suerte me pueda medicinar Deja que el espíritu suerte me pueda llegar Eso, reto, 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 reto Eso, adorale, adorale, adorale Ay, la gloria, la frutana, la lucha La gloria, la placa, aquí Eso, adorale, adorale, adorale Eso, adorale, adorale Ay, el salto de Dios Eso, adorale ¡Habla, habla, habla! ¡Habla con él en esta noche! ¡Eso! 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 ¡Ay! ¡Que es el poder de Dios! ¡Ay! ¡Que es el poder de Dios! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!